Mira, voy a ser honesto y lo voy a decir al chile. Yo fui a mi agüero porque mi manager me lo recomendó. No era algo que yo quería hacer. Me dijo, ¿qué hace un dueto con él? No, porque yo, lo que tenía, mi público tenía mucho respeto para mí. Me respetaba mucho. Eso era lo que yo tenía con mi público. Entonces, al momento de yo hacerle caso a mi manager, que fue bueno y malo, ¿no? Uno, pues, subió un porcentaje de la audiencia, pero no era mi audiencia, no era mi target. Entonces, la neta, sí me dolió porque sí sentí los estragos en mi carrera. Pero no era algo que yo quería hacer al 100%. Yo lo apoyé porque dije, no, ni modo, ya estoy entrado, hay que darle para adelante. O sea, si le voy a entrar, le entro con todo. Yo algo que le entre, pues, ni modo, hay que entrarle con todo. Pero la verdad, me generó estragos y ahorita lo estoy resintiendo. ¿En qué forma? Lo estoy resintiendo porque gente, mucha gente que me respetaba, perdía el respeto. Y yo lo estaba viendo y yo sabía y no quería hacerlo. Bueno. 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 Gracias por ver el video.